Seguimos un poquitito más hablando, acá tenemos una gran pelea este próximo viernes a las 22 en CN23, estamos con los protagonistas, tratando de anticipar un poco lo que va a ser eso, ¿no? A mí sabés que me llama mucho la atención el tema del knockout, yo digo, ¿qué pensarán cuando se le viene esa piña de frente y los deja ahí? ¿Cómo se siente un knockout? Cuando te dan knockout a vos, ¿no? Cuando vos lográs eso. Es difícil, es difícil. Nunca me han noqueado arriba, la única vez que perdí fue con un gancho al cuerpo que no me pude recuperar, fue cuando resigné el título mundial, pero es un dolor bastante grande. No sé cómo debe ser un knockout arriba, pero creo que debe ser algo diferente a lo que me pasó a mí. Sí, es lo mismo, un knockout, es knockout y es una derrota, nada más. Y Luifa, hace cinco peleas que vos no perdés, desde agosto del año 2012, cuatro años estamos hablando de que no perdés, llevas cuatro peleas consecutivas, ganás la quinta va a ser ahora con Diego Chávez. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te ves vos físicamente? La verdad que, bueno, como te decía, con un buen tiempo de preparación, gracias a la gente del Surva, mi secretario Julio Mauricio Sailen, que le agradezco a ellos, que me dan la posibilidad de que me pueda entrenar solamente. Bueno, a toda la gente de Arguello, de provecho, y a toda mi familia, mandarle un beso grande. Y bueno, gracias a ellos que uno puede entrenarse, dedicarse solamente a ser un profesional. Porque antes uno tenía que rebuscarse de helada, laburando, haciendo un montón de otras cosas, y aparte el boxeo es muy duro a veces. Por eso también tuve un parate en ese momento. Es muy bueno lo que decís, porque ustedes dos debutaron en 2008 y recién te preguntaba quiénes sean los que están atrás de cámara, como dicen mi profesor y también mi preparador físico. Quería preguntarte cuántos son los hombres que rodean a un boxeador profesional como ustedes dos para poder entrar y tener una pelea como la que va a ser el viernes para ser profesional. ¿Cuánta gente va atrás tuyo? Hay mucha gente que tenés, al profe, al preparador físico, a la familia, al psicólogo. Es un equipo grande que te ayuda a los amigos, todos colaboran un poco en una preparación. Así que, más de mi parte... ¿Es un combo entero de todo? Un combo, yo creo que sí. La familia, el apoyo de la familia. Y el apoyo de la gente que te da una mano, que me brinda ahorros, un sueldo, que me deja tranquilo, que yo tengo mi economía tranquila para poder solamente entrenar y estar tranquila en mi familia. ¿Y adentro del ring a quién escuchan cuando están ahí, en plena pelea? Uno trata de estar concentrado, escuchando al rincón, que es la gente que está con vos constantemente, la que está en cada entrenamiento, viendo tu error, viendo el error del rival. Y creo que esa es la persona clave que escucha a uno, estando arriba del ring. Escuchás a tu esquina, sin lugar a dudas, y vos también te pasa lo mismo que él. Te estás rodeado de tu familia, estás rodeado de tus amigos en estas peleas importantes, digo, ¿no? Y en los entrenamientos. ¿Tenés un preparador físico, tenés un entrenador? ¿Cuánta gente está al lado tuyo, Diego? Bueno, yo tengo un plantel bastante grande, ¿no? No solo a mis tres hermanos, sino que también tengo que agradecerle al club atlético Vélez Arfield, a todo el cuerpo médico que tiene el plantel. La verdad que me atienden de primera. Tengo varios profes, la verdad que estoy súper agradecido. Conta un poquito de eso, que Vélez, obviamente vos sos hincha de Vélez, pero te dio la oportunidad también de poder entrenar ahí, te dio también la oportunidad de que vos puedas, ¿por qué no? ¿Cómo hacerte ver con los médicos del plantel? No, sino que yo ya vengo de una historia del club, que fui futbolista de novena división a cuarta división, ¿no? Y bueno, después en cuarta división llegó un momento que se hacía difícil llegar a primera, y bueno, me diqué al boxeo ya que venía de familia. Bueno, tuve suerte, y después en el año 2010, 2009, gané el título latino, y bueno, me dieron la posibilidad, me llamó el hoy actual presidente Raúl Gámez, que me dio la posibilidad de ser partícipe del club, y bueno, representar al club, y bueno, tener las puestas abiertas para lo que yo necesite de todo el cuerpo médico, de lo que sea del club, ¿no? Y la verdad que estoy súper agradecido, porque hasta el día de hoy no me ha faltado nada. ¿Vos en algún momento declaraste que tu deporte preferido era el fútbol, pero bueno, que habías seguido por el boxeo? Siempre, siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Pero lo seguís sosteniendo, pero si tuvieras que volver a elegir, ¿te vas para el boxeo o seguís por el fútbol? Estoy súper agradecido de todo lo que me dio el boxeo, súper, súper agradecido. Llegué a lo más grande, a ser campeón del mundo, llegué a la cuna del boxeo, que es pelear en Las Vegas, que no es nada fácil. Pero mi pasión es por el fútbol. El boxeo lo hago como un trabajo, me sacrifico día a día, pero no es algo que me apasione como el fútbol. Ahora, a Luifa le quiero preguntar también por el chino Maidana, porque lo conocí muy bien, pero quería hacerte una pregunta solamente, una breve, de fútbol, ya estamos hablando de fútbol, de Vélez. ¿Cómo vivís este momento de Vélez? Es una sola pregunta, no te pongas mal, pelado. ¿Y cómo creés que vas a ir para adelante? Está muy mal la tabla, está con un nuevo entrenador, pero vos te gusta el fútbol, ¿cómo lo ves? Y si creés que va a despegar en este torneo. Sí, yo creo que le falta un poquito más de continuidad a algunos jugadores. Quizás sacar a algunos jugadores que no están rindiendo. Y creo que el plantel es muy joven, tiene mucha carrera todavía por delante. Y creo que sí, que van a salir. Los chicos están con muchas ganas. Es difícil tener un plantel muy joven, con pocos partidos en primera y que estén pasando esta situación no es nada bueno. Y creo que la cabeza de un jugador debe ser muy complicada estar pasando este momento. Lo mismo le digo, Diego, todos los días a nuestro jefe, a nuestro productor ejecutivo acá, que está el pelado en el piso. Le decimos todos los días eso, que ya a Vélez vas a ir, pero está descontrolado. Pero bueno, es así, es fanático de Vélez. La pasa mal. Luifa, te quería preguntar por el Chino Maidana, que sin lugar a dudas fue una de las mayores peleas que tuvo a nivel mundial argentina con el Chino Maidana y Floyd Mayweather. Vos lo tuviste muy de cerca. ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué te llevaste de él? Y si lo seguís viendo también. La verdad que le agradezco haber todo compartido con él. Fue cinco años a Córdoba y los cinco años trabajamos juntos. Digamos, me llamaron, así que hemos laburado muy bien. Y sí, seguimos en contacto con un amigo. Digamos, no tan directo, digamos, no estoy yendo a la casa. Pero estamos en contacto, preguntas por nosotros. Se llevó una buena impresión de Córdoba porque fue muy bien atendido. Y es mi ídolo. Es mi ídolo. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya para nada, nos quiero una pausa. Quiero saber quién gana y cómo. Va a ser una pelea difícil, pero creo que la experiencia va a ganar sobre el cuadrilátero. Hay que ver, hay que ver allá arriba qué pasa. Va a ser una pelea dura y, bueno, hay que estar preparado para todos los rounds, para batallar todos los rounds. Lo vamos a conocer el lunes nosotros acá, se los vamos a mostrar. Los fines de semana no estamos, pero esto pasa el viernes. Quedate con nosotros el viernes a las 10 de la noche en CN23, ves en vivo esta pelea que no te podés perder. Muchísimas gracias. Sea de los dos por estar acá. Gracias.